Cambié el rencor por este feeling, sin interrupción alguna 11 pm y solo escribir es mi vacuna Una vez más, tratar de hacer una canción El mal amor comete crímenes, son más que la ambición Pero no, por hoy no, hoy quiero calma Hoy solo quiero cantar más, liberar mi alma Como a veces, agradecer que tengo aliento Porque un gran amor, no es posible sin sufrimiento Tengo que escribirlo ya, no hay más enojo El cariño no estuvo en tu corazón, sino en tus ojos Pero aguanto, quizás es el mito de ser hombre Perdona a tu enemigo, pero no olvides su nombre Y me duele ser sincero, profundo Para el mundo, soy una persona para ti, fiel mundo Y lo sabes, porque permites que me hundan El amor a primera, siempre se acaba la segunda Hoy vivimos con sol, con sol, my lady Despidiendo el dolor, adiós Perdonando el rencor, por hoy, incluso Compostando mi voz, por vos Hoy vivimos con sol, con sol, my lady Despidiendo el dolor, adiós Perdonando el rencor, por hoy, incluso Compostando mi voz, por vos 11pm, mi alma libre como el albedrío Real, mi corazón en libertad condicional Bebo porque me ha bebido el libido Rapeo llorando pa' disimular que escribo gritando Mujer, nacimos desnudos pa' vestirnos de complejos Con exceso de promesas, pero carentes de hechos De ella, supe compensar, me restrinjo Ella se fue, pero me dejó el hip hop No supe diferenciar en tu presencia y mi ausencia Por el mormo del pecado y el miedo a la penitencia Peleado con la mujer de mis sueños Mi ex necesita un exorcismo, cambio de dueño Mi vanidad y egocentrismo me denuncian Hoy voy con los nikes limpios, pero la conciencia sucia Las mujeres y el alcohol no sirven pa' tocar el cielo Y por querer besarla a ella, terminé besando el suelo No es con sol, con sol, my lady Despidiendo el dolor, adiós Perdonando el rencor, por hoy, incluso Prostando mi voz, por vos Hoy vivimos con sol, con sol, my lady Despidiendo el dolor, adiós Perdonando el rencor, por hoy, incluso Prostando mi voz, por vos Vivimos con sol Despidimos de amor Perdonando el rencor Sus bocas meten el mal y sus lenguas que suponen los baños Hay fuera gente encafechada con el odio Sin saber que el rencor es la cárcel de la libertad Perdonando el rencor H.P.I.A.D.I.A.N. 2011 El año que cambió de rumbo de nuestra música Viviendo con sol Hoy vivimos con sol Con sol Despidiendo el dolor Adiós Perdonando el rencor Por hoy Con sol Apostando en mi voz Por vos Por vos A.P.I.A.D.I.A.N. A.P.I.A.D.I.A.D.I.A.D.I.A.D.I.A.N.